Oh, gloria inmarcisible, oh, fubilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcisible, oh, fubilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el sol a libre noche, la libertad sublime, de la balaza auroras, des invencibles, la humanina entera, ketre cadenas hume, comprende, las palabras, del quimini ven la cruz. Gracias. Gracias. Gracias.